Toda una rica y sabrosa planchita, y tiene que ser la original, ¿no? Al lado del campo frial nos espera a esta hora, a degustar, si usted quiere un charque, uh, le recomiendo Sabroso charque, pero además con seis huevos, ¿qué tal? Y el pique macho, el pique macho a la plancha, ¿no? Ese es otro gustito, chicas Al lado del campo frial, ahí nos espera planchitas originales, marca registrada Puntados, pero nunca igualados, llegamos al punto final Así, así nos vamos Al ritmo del caporal Con esa pasión a nuestro folclore Gracias por su sintonía Gracias a la monita de Urcupiña que está acogiendo a muchos propios y extraños Que llegan hasta sus pies Muchas gracias, ¿sí? Y de sin seguir estamos con el Rebentón de Fires Nuestra música Nuestras raíces Solo en Compartiendo Talentos Compartiendo Talentos Busque el amor Para beber todos sus vinos Compartiendo Talentos Compartiendo Talentos Identificados con lo mejor de la música boliviana Radio Fides Cochabamba Noventa y cuatro punto nueve Juntando los envases vacíos de Yogurelo Tu curso podrá ganar la fortuna Yogurelo Un premio de diez mil bolivianos por ciudad Para participar inscribe a tu curso en nuestra web Pilandina punto com punto go barra fortuna Yogurelo Acumula la mayor cantidad de envases vacíos con tus compañeros Y podrán ganar la fortuna Yogurelo Promoción valida del dieciocho de julio al veinticinco de noviembre Inscripciones del dieciocho de julio al veintiocho de octubre Mayor información Pilandina punto com punto go barra fortuna Yogurelo Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Es tiempo de tener tu Toyota cero kilómetros Ven a Toyosa para vivir la experiencia Toyota Y este año vamos por tu Toyota Toyotízate ahora Cotiza tu modelo favorito en nuestra web triple W punto Toyota punto go Síguenos en nuestras redes sociales o llámanos al ochocientos Diecisiete cincuenta y dos cero cero Tuyotízate Tuyotízate Ya no sueñes más y este dos mil veintidós Tuyotízate Tuyotízate Ahora con el código QR de la cooperativa de ahorro y crédito San Martín de Porres RL Tus cobros y pagos son mucho más rápidos y seguros Solo debes descargar la aplicación Cosmar QR Y beneficiarte realizando tus pagos en todos los centros comerciales Restaurantes, supermercados sin necesidad de tener efectivo en mano Además que puedes habilitar tu banca móvil en línea Desde la comodidad en la que te encuentres Y verificar tus saldos y extractos de cuenta las veinticuatro horas del día Para mayor información llámanos a la línea gratuita Ochocientos diecisiete cero 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 tres en horarios de oficina Porque en Cooperativa San Martín trabajamos por su bienestar Cooperativa San Martín de Porres Esta entidad es supervisada por ASFI El Festival de Vinos, Quesos y Jamones, VinoFest dos mil veintidós Está de regreso, bodegas nacionales e internacionales Cata de vinos, degustaciones, maridaje y dos noches con la mejor música Destino San Javier de Argentina Toda la noche, bailando Y cantares de Tarija Esperamos este diecinueve y veinte de agosto en el recinto ferial No te pierdas, VinoFest dos mil veintidós Organiza Peicobol Trópico Cochabambino, viñan sumar cementoan Curax resistenciauan, calidad triuan Cemento Especial 1P40 Allín Tecnología Tacosunquima Cemento Especial 1P40 Allín Tecnología Tacosunquima Morado Bolsapi Cáy Cemento Ja Trópico Cochabamba Pakpuni Cáy Sumar Cemento Kuni Allín Obras Kuno Pakpuni Cechos Munan Quirantita Guajahuaychi 69-4158-45 Cechos Entre Cacuna Munan Quirantita Guaja de Pasiquiniama Mista 800-113-606 Sobose Kahnwen Hazlo por ti Hoy salimos a la calle y preguntamos ¿Qué es la violencia económica? Es cuando los hombres no dejan trabajar a las mujeres Ahm... Creo que es cuando no puedes decir sobre tu dinero o propiedades que tienes Es cuando la expareja no cumple con la asistencia familiar o la pareja se niega a cubrir los gastos básicos del hogar. La violencia económica contra las mujeres es más común de lo que pensamos. Muchas mujeres son víctimas de este problema. Entre todos y todas podemos prevenirla. Hazlo por ti. Es un mensaje del IFI. Este invierno llegó con bajas temperaturas. Pero Nelly se apagamos a desafiar al frío. Junta tres envolturas iguales de los helados en promoción y cámbialos por otro totalmente gratis en todos los puntos de canjes del país. También puedes ganar uno de los PlayStation 5 subiendo una foto original comiendo un helado delicia en www.delicia.com barra desafía al frío. Las fotos con más likes serán los ganadores. Este invierno desafía al frío junto a Delicia. Llévate miles de helados gratis y grandes sorpresas. Delicia, en buena compañía. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos. Y ahora el número ganador del premio mayor es... Vamos, vamos, vamos. Veintitrés. Bien. Diez. Sí. Y el último número es... Doce, doce, doce. Trece. No. Por todas esas veces que te faltó un poquito, ahora soy Alcanza para Más. Nueva presentación de más de un litro. En deliciosos sabores. Banana, frutilla y chocolate. Con proteína de soya. Cien por ciento vegetal y libre de colesterol. Alimento bebible vegetal. Soy Viene Bien. Gracias por seguir con la programación de Fidesz Cochabamba. Fidesz Cochabamba. Enseguida viene... ¡El reventón! Solo aquí, en el Grupo Fidesz. En Farmacias Chávez le ponemos punto final a los catálogos de puntos. Creando en Cash. El primer club de fidelización que te premia en efectivos. Sin vales de consumo ni complicaciones. Dinero en Cash. Que cobras directamente en nuestras farmacias. Ya sabes, solo Chávez te premia en Cash. Punto para Chávez. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Te recordamos que la Ordenanza Municipal 4689 Quebrado 2013 prohíbe la jurisdicción del gobierno autónomo municipal de Cercado. El expendio y consumo de bebidas alcohólicas durante el trayecto de la peregrinación hacia el Santuario Calvario en la festividad de la Virgen de Urcupiña. Desde las cero horas hasta las veinticuatro horas del día dieciséis de agosto de cada gestión. Celebremos esta fiesta con fe, devoción y esperanza hacia la Virgen de Urcupiña. Alcaldía de Cochabamba. Somos seguridad. ¡Eso! Pectoral Vita y no más top. Ahora también en su nueva presentación, Pastillas Pectoral. Vita es vida. Consulte a su médico si no advierte mejoría. No a los productos falsificados y de contrabando. Tu salud es lo más importante. Cuídala. Guira Guira. Eucaliptos. Romero. Dextrometorfano. Sulfo Guayacolato. Para tus compras, para tu familia, los precios más bajos y todo vale. En Hipermaxi apoyamos lo nuestro ahorrando. Este mes de agosto, mes de la patria, nos vestimos de rojo, amarillo y verde. Chorizo picante Hipermaxi por kilo. Antes treinta y siete bolivianos con cuarenta. Ahora solo treinta y un bolivianos con cuarenta. Papel higiénico nacional por dos unidades. Antes veintidós bolivianos con noventa. Ahora diecinueve bolivianos. Video cortado a la estrella. De cuatrocientos gramos. Antes a tres bolivianos con sesenta. Ahora solo dos bolivianos con noventa. Hipermaxi. Siempre los precios más bajos. Oferta válida del cinco al veintidós de agosto del dos mil veintidós. En La Paz Elántico Chabamba. O hasta agotar stock. Radio Fides. Cuchabamba. FM noventa y cuatro punto nueve. Es una emisora regulada y fiscalizada por la ATT. Su voz amiga. Compartimos una canción. La llevamos a tu corazón. A cada momento y en cada lugar. Atrapa. Siempre juntos. Día a día. Radio Fides. Atrapa. Fides. Su voz amiga. Vuelta regresiva. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Mamita, este es el reventón de pide. Que te cae alegría y diversión. Mamita, este es el reventón de pide. Que te cae alegría y diversión. Si a ti te gusta. Te gusta. Si a ti te gusta. Te rico. Este programa. El reventón. El reventón. Hola. Hola. El reventón. El reventón. El reventón. Mamita, llámanos y pide tu canción. Manda saludos desde esta estación. Mamita, llámanos. Buenas tardes, muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos el reventón. Tres de la tarde con diez minutos. Por supuesto, martes dieciséis de agosto. Diecisiete grados centígrados. La temperatura actual en Cochabamba. Tomamos la temperatura aquí en el reventón. Día medio extraño, ¿no? El día de hoy. Mira Morales, ¿cómo está? Yo creo que era miércoles. Acabo de decir el martes y todas mis ideas se han organizado. Yo creo que era miércoles. Pues sí, pues sí.